¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están? ¡Que lo que con que lo que tenemos la maldita pámpara! ¡Ja, ja! ¡Prendía! ¡Prendía! ¡Ja, ja! ¡Picante! ¡Con spicy! ¡Yeah! Bueno chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de R Swagger. Bienvenido a este hermoso canal. Chicos, el video que le traigo hoy es que comenzaron los entrenamientos de GBG en el gremio El Cartel de Cali. ¿Ok? Así que si quieres unirte a esto, puedes unirte al Discord del gremio, aplicar y participar con nosotros. Vamos a hacer actividades diarias. Además, todos los días vamos a estar haciendo GBG, practicando fuertemente, porque quiero que los chicos suban bastante para hacer esa ZBZ. ¿Ok? Hoy la practicamos de 5, porque no había para completar el grupo de 20. Los jugadores míos juegan mucho en la mañana y juegan mucho en la noche. Más tarde se va a intentar el de 10 vs 10 y 20 vs 20. Así que según vaya haciendo el contenido, voy subiendo los videos y van viendo el progreso. Bueno, ¿ok? Tenemos al tanque Motarka en un equipo y Kristoff en el otro equipo. Así que esos son los cales de cada equipo. Y aquí les dejo el video, no se muevan de ahí, quédate ahí para que lo vean. ¡Chaca! ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, eso es todo por hoy. Ese es el video que les quería enseñar de la GBG, de los entrenamientos de GBG del Cartel de Cali. Espero que lo hayan disfrutado. El próximo voy a ver si lo pongo con el sonido Para que se rían con todo Porque todos tenemos un acento diferente Hablamos diferente, un país diferente Y se rían un poquito con nuestras locuras Y nuestras ocurrencias Así que gracias por apoyar como siempre No olvides suscribirte, dale like y comentar Dale like a esos videos ¡Reviéntale ese montoncito! ¡Yes! ¡Reviéntalo! Bueno chicos, si quieres unirte al cartel de Cali Recuerdate que no hay requisitos Aceptamos a cualquier persona Acabaste de entrar al Alpion Online Y no encuentras un gremio Bueno, puedes venir al gremio El Cartel de Cali El Discord está en la descripción del video Simplemente llena la aplicación Y de una vez un reclutador te estará ayudando Y reclutando ¡Yes! ¡Tenga un buen día! No olvides lavarse las manos Y cuidarse mucho con el COVID-19 ¡Chao, chao!